En este video vamos a estar comprando una GameCube a un completo desconocido Vamos a ver como nos va el negocio Estoy con el sospechoso aquí y vamos a ver como nos va el negocio a sospechoso Estamos aquí en el tráfico de consolas de GameCube, verdad? Por ahí viene Vamos a ver, nos va a vender una consola a 60 pesos, vamos a ver si está en buen estado si no se ve muy jodida la compramos Nos va a estar soltando los chavos hacia el garete Es sospechoso Como fue? Hay que probar si el motor que hace girar el cine que está funcionando bien hay que ponerlo ahí en el receptáculo y darle el power otra tapa abierta para ver si se volvió Si buenas noches Es sospechoso ahí buscando el contacto Trafico de consolas Trafico de consolas Voy a estar traficando aquí consolas Buenas noches No es sospechoso La violeta Lo compré en GameStop cualquier tiempo que estaba abierto El sistema está aquí tiene el sello de que lo reconstruyeron Esto fui yo que recientemente se había caído pero él funciona completamente Ok Lo puedes abrir ahí el botoncito un momentito aquí Lo puedes abrir ahí Él se pone trancado pero es porque la muelita de abajo no cierra pero a veces cierran los platos Eso es para ver no está Si Mira ahí el tonto por el fondo en el receptáculo a veces a veces si se 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 no no el conmigo que te pero es no no va a tener eso quizás uno también pero